hola hola mis amores bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos el día de hoy quiero mostrarles el tutorial a este maquillaje con sombra amarilla mis amores creo que este es el primer tutorial con sombra amarilla o con ese toque así amarillo en los ojos que hago en mi canal antes no me había atrevido porque creo que ese es un color bastante delicado y que si no lo combinamos bien tanto con nuestros accesorios ropa y con el resto del maquillaje podemos llegar a quedar como un payasito o se puede ver muy exagerado como ven estoy trayendo la ropita oscura el maquillaje de los labios y el resto de la cara está bastante sutil y también los accesorios que estoy llevando pues son muy sutiles como para que el protagonismo se lo lleven los ojos y no poner más atención en ninguna otra parte de nuestro cuerpo a mí me gustó muchísimo este resultado mis amores yo no pensé que me iba a quedar así de bien yo espero que ustedes también les guste y si están interesadas en saber cómo lo hice aquí les dejo el tutorial voy a comenzar colocando este primer con mis deditos obviamente por toda mi cara yo concentro la mayor cantidad de los primer que me pongo en mi carita en el centro de mi rostro es decir centro de mi frente debajo de los ojos en mi mentón ahora voy a colocar esta base líquida en forma de puntitos por toda mi cara y la voy a difuminar con mi brocha no sé si se han dado cuenta que últimamente en mis vídeos estoy esparciendo la base con la brocha y después pasó a la esponjita y terminó de difuminar las líneas que la brocha me haya podido dejar y esto lo hago porque siento que la brocha me da un poco más de cobertura porque la esponjita absorbe bastante producto ahí lo que hice fue humedecerla un poco con mi spray fijador de maquillaje para humedecerla un poquitito y también que me ayude a dejar una capa un poco más delgada de la base que se vea un poquitín más natural ahora estoy colocando el corrector con mi dedito aunque este corrector es muy bueno la textura y la calidad la fórmula de este corrector en sí es excelente me gusta muchísimo la cobertura a mí me tiene encantada ustedes saben que me gustan las altas coberturas pero este corrector trae una esponjita ahí en la en la boquita o por donde sale el producto que pues ayuda a difuminar bastante bien o a colocar el corrector pero siento que mucha cantidad de producto se queda ahí en esa esponjita y como que no me da el producto suficiente o a veces siento que se desperdicia bastante aparte que siento que el producto penetró un poquito más en los poros y la piel me quedó un poco más lisa ahí en esta área con la misma esponjita difuminé todo este corrector y estoy ahora sellando con este polvo que es el banana powder me gusta muchísimo aunque a veces no sé si depende del día o de mi piel o no sé qué pasa pero a veces me ve un poco seca la piel cuando hago así este baking pero hay días en que me queda muy muy bonito entonces no sé si es que es falta de hidratación de la piel o qué pero hay días que me queda mejor que otros días como ven concentro la mayor cantidad de este producto en las áreas donde coloque el corrector y después con una brocha para polvo termino de retirar el exceso y esparcirlo por el resto de la cara a este punto me veo súper blanca yo sé sobre todo hay debajo de los ojos parezco fantasma por eso estoy haciendo este contorno mi contorno habitual que me han visto hacer en casi la mayoría de mis vídeos el cual explicó paso a paso en mi vídeo de cómo maquillar caras redondas que aquí arriba les voy a dejar el link por si están interesadas en saber todo acerca de contornear y maquillar cara redonda para terminar de difuminar este color de contorno voy a colocar este bronceador pero esta vez estoy tomando una brocha un poquito más gordita para darle ese aspecto de que estoy un poco más bronceada y darle un poquito más de calidez a mi rostro ya pasando los ojos voy a colocar este corrector como prebase de párpado y no sólo me va a ayudar a que las sombras queden mejor difuminadas sino también a emparejar el color de mi párpado no sé si alcanzan a ver ahí que a mí se me notan las venitas se me ven bien rojitas o moradas cuando cierro el ojo así que bueno este corrector o los correctores que yo coloco como prebase también me ayudan a emparejar el color de mi párpado como ven en esta oportunidad no sellé el corrector que coloque en el párpado con ningún polvo translúcido polvo claro o sombra clara porque el corrector selló bastante bien quedó como sequito no quedó muy húmedo ni muy pastoso así que no sentí esa necesidad de sellar y directamente me fui a colocar mi primer color de transición que estoy utilizando el mismo color oscuro con el que me hice el contorno lo estoy colocando con brocha para difuminar y recuerden que siempre vamos a colocar este color de transición en poquita cantidad muy suave exparciéndolo lo mejor que podamos a lo largo del pliegue o del huesito del cóncavo luego me voy a ir con este café un poco más oscuro y también con brocha para difuminar lo voy a colocar concentrándolo en hacer una v ahí en la parte externa de mi párpado si ven que estoy haciendo esa v que va como desde el pliegue y el piquito va en dirección a mi ceja y luego lo bajo hacia mi párpado móvil lo voy a difuminar perfectamente chicas arrastrando esa sombrita hacia mi párpado móvil o hacia el centro de mi párpado móvil así es como voy a difuminar también concéntrese perfectamente en difuminar los bordes de esta v que estamos haciendo para que no se vaya a ver muy marcado y pues muy agresivo el maquillaje ahí en esta parte ahora tomé un poco de sombra negra muy poquitito vayan colocando de a poquito con esa sombra negra porque estos colores oscuros a veces suelen ser muy pigmentados y no queremos ir a dañar nuestro maquillaje y lo estoy concentrando casi que en la uve pero un poquito más abajo es decir más hacia el párpado móvil externo la parte externa de mi párpado móvil lo estoy colocando con esta brochita que es para difuminar pero es muy pequeñita porque no quiero que abarque muchísimo espacio y no quiero que me vaya a dañar el color o la transición de color que hicimos con los cafés esta es la brochita con la que coloqué el primer café el clarito y estoy difuminando sobre todo esa parte de arriba ahí cerca la ceja que es donde quiero que más se vea difuminado y que no se vaya a ver muy fuerte ese borde de sombra ahora voy a tomar este lápiz jumbo que es un lápiz bastante cremoso que sirve para colocar como base para colocar sombras de colores vibrantes si es que queremos que queden con un color más fuerte o que se vean exactamente como se ven en la paleta como ven lo estoy difuminando con una brocha plana sintética y se difumina súper súper fácil hasta dejarlo bien parejito y ahí se pasará a colocar el color que vayamos a colocar que en este caso es esta sombra amarilla y ahí pueden ver lo vibrante que se ve se ve muy muy bonito este color se ve exactamente como yo lo vi en la paleta para eso nos sirve este este color base o este lápiz base que coloque ahí en la en el párpado móvil si ustedes no tienen un lápiz cremoso como ese lo que pueden hacer es utilizar un corrector estoy volviendo a las brochas para difuminar todos los bordes ahí vieron que difumine el borde de la sombra amarilla porque no quiero que se vaya a ver un cut crease o algo así no quiero que la sombra amarilla se vea más difuminada y ahí con la brocha con la que coloque la sombra café oscura estoy trayendo un poco de la sombra negra y la sombra café la traigo un poco hacia el centro para que haya una transición de color entre el amarillo y el negro en la parte de abajo estoy colocando como mi primer color el café oscuro con el que hicimos la v en la parte de arriba lo voy a difuminar muy bien y luego voy a pasar a colocar el color negro también a lo largo de mis pestañas inferiores pero con una brocha un poco más pequeña para que me abarque menos espacio y muy cerquita a las pestañas voy a colocar extender este color y difuminarlo muy bien delineador en gel que es de mis favoritos tengo dos o tres delineadores en gel pero los que más uso prácticamente es que son dos y este de Maybelline le gana a todos es bastante económico y su calidad es excelente la técnica que yo utilizo para mi delineado es la misma de siempre primero hago la alita luego hago la forma del delineado dependiendo del grosor y el largo que lo quiero y después relleno en la parte del lagrimal si estoy utilizando un delineador en plumón porque quiero hacer un piquito o quiero hacer también hay un terminado en punta muy pequeñito apenas rodeando el lagrimal porque quería alargar un poquito más los ojos también en esta área y en mi línea de agua inferior estoy colocando este delineador negro y la maquillo muy muy bien que me quede bien oscura y lo junto con ese delineado que hice ahí en el lagrimal y en la parte de arriba también estoy colocando el mismo delineado negro porque como me voy a colocar pestañas postizas el delineado ahí en la línea de agua superior nos ayuda a que se vean un poco más naturales en cuanto a máscara me voy a colocar una capa en mis pestañas superiores y ahí pueden ver que me pese un té muy poquitito pero me hice así como que un toquecito un punto con la máscara cuando les pase esto chicas ustedes no vayan a limpiar inmediatamente lo que deben hacer es esperar a que esa máscara se seque totalmente ella se pone durita y cuando esté bien durita tomen un kleenex o algo seco o con su uñita ustedes poco a poco van retirando esa máscara y se van a dar cuenta que no van a arruinar su maquillaje estas son las pestañas postizas que me coloque y en cuanto al rubor estoy utilizando este color durazno tome muy poquito porque este rubor es bastante pigmentado aunque su color es suave pero es bastante pigmentado así que no quería dar en mucho color en mis mejillas apenas un poquitito de color para darle un poquito más de vida al rostro pero sin ir a llamar la atención en esta área porque recuerden que los protagonistas en este maquillaje son los ojos así que no queremos darle protagonismo absolutamente a nada más también voy a estar iluminando un poco sobre mis pómulos pero si ustedes quieren iluminar algunas otras partes altas de su rostro lo pueden hacer también la punta de mi nariz para levantarla un poquito y que le pegue la luz ahí y se vea un poco más levantadita y alrededor del lagrimal estoy colocando también el mismo iluminador ya por último para los labios estoy tomando este delineador que es un poquitín más oscuro que el labial que voy a colocar enseguida pero después los mezclé para que no se fuera a notar la diferencia entre el labial y el delineador y la verdad fue que quedó muy bonito de este color y perfecto para el maquillaje de ojos y bueno mis amores hemos llegado al final de este tutorial yo espero como siempre que les haya gustado y si fue así por favor no se vayan a ir sin regalarme un like y dejarme abajo sus comentarios recuerden que si son nuevos en este canal me están viendo por primera vez y aún no se han suscrito lo pueden hacer totalmente gratis presionando el botoncito rojo ahí abajo del vídeo que dice suscribirse también pueden activar las notificaciones presionando en la campanita que está al lado del botón de suscribirse y así no se van a perder ninguno de mis vídeos y si quieren conocerme un poquitito más me pueden seguir en todas mis redes sociales abajo en la caja de descripción de este vídeo te voy a dejar todos los links y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial ¡Muah!